Ver a Pedro Sánchez presentar un plan de regeneración democrática es como ver a Nerón presentar una legislación contra incendios. Esas medidas de regeneración democrática que ha presentado el gobierno vislumbran restricciones a la libertad de prensa y sobre todo a la prensa crítica. Hablaremos de ello y hablaremos también de lo que ha ocurrido en Venezuela. El Mundo González fue chantajeado en una embajada española por el gobierno de Nicolás Maduro. Para ello vamos a hablar con Francisco Rosel, director de Voz Público. ¿Qué tal Borja? Muy bien. Un placer volver a verte por los debates de Barra Libre. Y Isaac Blasco, jefe de actualidad del periódico. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Tenemos en primer lugar el tema de Venezuela porque es lo que ha ocurrido más recientemente y en concreto esa votación en el Parlamento Europeo que ha tenido lugar justo un día después de lo que estaba comentando de Edmundo González. Una votación para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y que ha salido adelante pese al voto en contra de los socialistas. ¿Qué es lo que le debe el PSOE de Pedro Sánchez a Nicolás Maduro? Bueno, le debe bastante. En todas las cosas porque está hipotecando no solamente la política internacional española, sino la política interior de España. Es decir, las conexiones son evidentes. La embajada de España en Caracas se ha convertido en la trastienda del régimen de Nicolás Maduro. Ya lo fue en su momento con Chávez, donde fue un centro de negocios y de enriquecimiento en la etapa de Rodríguez Zapatero. Y de hecho, pues hay una causa abierta que afecta al antiguo embajador Raúl Morodo y a su hijo, que está por ilucidar todos los casos de corrupción que ahí se aditran. Y luego ha servido que en lugar de dar, no solamente de dar acogida a un exilio político como es el, digamos, el presidente legítimo de Venezuela, porque así lo han querido los ciudadanos de aquel país, pues ha sido un centro de chantaje para sufrir la extorsión por parte de los actuales gobernantes, ¿no? Los llamados dos Rodríguez, del sí Rodríguez, que es la vicepresidenta de Maduro, su hermano Jorge, presidente, y un representante del tercer Rodríguez, que es José Luis Rodríguez Zapatero, sin la cual no se entiende esa política. Y ahí está la raíz de lo que España, en concreto el Partido Socialista, le debe al régimen de Maduro hasta el punto de no haber votado a favor en el Congreso de los Diputados el reconocimiento del ganador de las elecciones, y tampoco haberlo hecho en el caso, en la votación que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo. Es verdad que los socialistas portugueses han salvado la honra de ese proceso. Me llama la atención que algunos titulares de periódicos hablen de que la votación ha salido gracias al favor del PP y de los ultras. Qué raros son estos ultras que están a defensa del reconocimiento de una victoria y de lo que han arrojado las urnas. Y contrariamente a aquellos que se dan de demócratas, están persiguiendo a un becedor el asunto. Bueno, yo más allá de analizar la situación en Venezuela, la situación interna, a mí lo que me preocupa de todo este asunto, lo hablaba Paco, de cuál será el favor que debe el gobierno español al régimen chavista. Debe ser enorme. Yo creo que la sucesión de intervenciones del ministro Álvarez desde que se produce la petición de asilo por parte de Edmundo González, yo creo que le hace acreedor de una dimisión o de una destitución como canciller de este país, fundamentalmente por el menoscabo que supone para la imagen de España tener al jefe de la diplomacia mintiendo de manera descarada a los españoles, a los medios de comunicación, en sus comparecencias públicas e incluso en sede parlamentaria. Y luego el papel clave evidentemente en toda esta historia, más allá, insisto, en las propias peculiaridades de la oposición venezolana que siempre se mueven en un rango de complejidad que, en mi opinión, a veces no se percibe con claridad en España. Yo creo que el papel de José Luis Rodríguez Zapatero está siendo, en mi opinión, una carga de oprobio para la imagen de este país que se le supone que tenía que oficiar de cabeza de puente del conjunto de la Unión Europea en las relaciones con Hispanoamérica y, en este caso, con una nación netamente hermana como Venezuela. Yo creo que alguna fuerza, alguna razón poderosísima debe haber detrás para que un gobierno legítimamente elegido y presuntamente democrático como el que tenemos presidido por Pedro Sánchez sea capaz de arrastrar la propia imagen reputacional de nuestro país, anteponiendo esa imagen, perdón, unos intereses privados, unos intereses propios, unos intereses particulares e inconfesados a la imagen exterior de nuestro país. Aquí tenemos, como comentaba Isaac, también esa figura de Zapatero que se ha convertido en una suerte de ministro de Nicolás Maduro. Ahí ha estado en numerosas ocasiones haciendo lobby por el régimen, pero es cierto que desde el escándalo de las elecciones mantiene un perfil bajo, un perfil desaparecido, pero todo apunta también a que ha podido tener algo que ver en lo que ocurrió en la embajada española. Bueno, sí, él está desaparecido, pero sus actuaciones son bastante visibles, eso está claro. Y yo creo, no solamente el problema de la política exterior española y por tanto como supedita la política nacional, no es solamente con respecto a Venezuela que estamos viendo, pero lo hemos visto con el caso de Marruecos o en el caso de otros países. El problema es que España se está haciendo dependiente de intereses que son ajenos de ello y que está vinculado con el enriquecimiento de determinados autores de ese proceso. Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero efectivamente tiene mucha responsabilidad, pero la responsabilidad ineludible que tiene ahora es Pedro Sánchez, que sigue esa vía y permite que eso se esté consolidando e hipotecando. Y luego estamos en el reino de la mentira que representa el propio Sánchez, pero también su ministro de Asuntos Exteriores, engañando a la opinión pública, tomándole el pelo, diciendo que no había reuniones, diciendo que él no es un politólogo y por tanto no sabe si es una dictadura o no, ni catedrático de derecho político, etc. Es una maniobra que es impropia de un Estado de derecho e impropia de un país como España. Es absolutamente intolerable cómo está hipotecando a la política nacional. Y en el caso de Álvarez, que aludía Paco, yo creo que está protagonizando o ejerciendo un rol que tiene absolutamente conmocionada la carrera diplomática. Hay que recordar que Álvarez es responsable como jefe de la diplomacia, por ejemplo, de la designación de un exministro del gobierno de España, como es el canario Héctor Gómez, que no tiene ninguna experiencia diplomática acreditada, nada menos que como representante de España ante Naciones Unidas. Es decir, esa circunstancia yo creo que revela, por una parte, en mi opinión, poca diligencia en el desempeño del cargo. Pero por otra, me da la sensación de que revela también un desinterés manifiesto de Pedro Sánchez por la política exterior, que ha girado, como bien decía Paco, en torno a intereses personales y a decisiones unilaterales del propio jefe del Ejecutivo, sin participar al Parlamento, determinaciones tan graves y tan trascendentales para nuestro encaje en el mapa geoestrategico, como el reconocimiento del Sáhara, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, de manera absolutamente unilateral. Pero es que hay que tener en cuenta que los dos ejes de la política de Pedro Sánchez son el clientelismo, por un lado, y la colonización de las instituciones. El clientelismo es colocar en puestos de responsabilidad a gente del partido que la tienes que colocar. Tú has citado el caso del ministro Canario, pero podías citar otro tanto lo que es Chimo Puz como representante de la OCDE o IZ como representante ante la Unesco. Es que, además, la carrera diplomática está suplantada por personas del Partido Socialista que no tienen ninguna experiencia ni, por supuesto, no pueden representar dignamente los intereses del país, más allá de los intereses del propio partido. Y luego está la colonización de las instituciones, es decir, lo que ha ocurrido con Escriba, lo que ocurre con la fiscalía, etcétera, etcétera. Todo es un proceso de destrucción de la democracia desde arriba por parte de Pedro Sánchez y eso explica que ahora intenta tapar la corrupción con este plan que en principio se iba a llamar de regeneración democrática, pero sobre la marcha le han cambiado los nombres porque ya chocaba bastante, le llaman plan de acción democrática, pero realmente es un plan que va contra la propia democracia y contra dos ejes fundamentales, dos pilares fundamentales de la democracia, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa y es la independencia judicial. ¿Y esto cuándo lo hace Sánchez? Si Sánchez hubiera tenido algún interés por la regeneración, lo hubiera adoptado a las primeras semanas de llegar al poder. ¿Cuándo lo ha adoptado? Cuando precisamente se imputó a su mujer, cuando se imputó a su hermano y cuando se abrieron los casos de corrupción del llamado caso Coldo. Entonces es cuando a modo de vendetta pone en marcha este plan, además haciendo una instrumentalización de una directiva europea que va en la dirección contraria, es la protección de los medios de comunicación, que son fundamentales en cualquier democracia. Isaac, ¿qué te ha parecido a ti este plan de acción democrática? Con la jerga que se fabrica en Moncloa, uno ya se termina perdiendo. Se han deslizado algunas medidas, pero hablaban también, por ejemplo, de modificar el derecho al honor, de que sean más rápido los jueces cuando alguien denuncia a un medio. Cosas que, como decía Paco, no tienen mucho que ver con el espíritu de ser realmente europeo. ¿Tú cómo ves? Yo, como de partida, yo creo que el cambio de designación es profundamente desafortunado, porque regeneración, por lo menos, nos connota, nos retrotrae al regeneracionismo, a la generación del 98, bueno, a gente que se preocupó de que España saliera del atolladero a finales del 19 y principios del 20. Pero es que lo de acción democrática, esa palabra acción tiene enlaza con regímenes totalitarios y con postulados muy radicalizados. Y a mí me parece, desde el punto de vista de la propia recepción, me parece profundamente desafortunado. Y yo creo que este plan es una impostura. Es una impostura precisamente porque trata de suplantar y de tutelar, otra cosa es que se lleve a término y se traslade a lo material, y se materialice. Pero yo creo que trata de suplantar los contrapesos democráticos que rigen en un Estado de derecho sano y homologable a cualquier país de nuestro entorno. Es decir, el derecho al honor ya lo regula los fuentes. La protección a los periodistas y a los fuentes ya ha sido parte competencial de la adjudicatura. De manera que no es necesario establecer, digamos, resortes que suplanten lo que ya existe y lo que existe con un mecanismo perfectamente democrático. Y es otra política que propuso Podemos en su día. Pablo Iglesias en sus orígenes, en los orígenes de Podemos, hablaba de una ley de prensa que nos parecía una barbaridad hacia todos, porque ¿cómo van a los políticos a legislar sobre los que tienen que vigilar a los políticos? Bueno, es que al final Pedro Sánchez ha interiorizado el programa, aquel programa que repudiaba de Podemos en su día, diciendo, es que cuando yo hablo con Pablo Iglesias me pide, tenemos que llegar a tomar el CNI, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y él se escandalizaba de aquello. Ha terminado haciéndolo de todas, ese proceso. De hecho, en la rueda de prensa en la que se presentó este plan llamado Acción Democrática, estaba presente el representante del ministro Sumar, Ustasun, y dijo que era la primera vez que en la democracia un gobierno tenía una política mediática. Teniendo en cuenta el emparentamiento ideológico de Sumar con lo que representa el régimen bolivariano de Venezuela, pues hay que echarse a temblar, evidentemente. Cuando un gobierno toma medidas con relación a la prensa, es para amordazarla, no es para preservar el derecho a la información de los ciudadanos. Y luego no olvidemos, cuando dicen, hombre, es que hay que controlar los bulos. La factoría mayor de bulos es el propio gobierno, porque además está en la trayectoria del propio Pedro Sánchez, que vive de los bulos desde el primer momento. Todo aquello que dijo que no iba a hacer ha terminado haciéndolo y todos aquellos pactos que dijo que no iba a firmar lo ha estado suscribiendo para estar en el gobierno. Y luego, una faceta importante también que debe preocuparnos, las informaciones que se han conocido en las últimas horas, que dentro del Partido Socialista se está creando una estructura para utilizar casos, sumarios judiciales, a cambio de que la Fiscalía tenga un mejor trato con aquellos que están implicados en esos casos, pero que permitan denunciar a periodistas y a jueces. Es un auténtico periodismo, digamos, investigaciones contra los periodistas y contra la libertad de información y contra los propios jueces. Muy peligroso, que ya lo hemos vivido en este país en su día. Y ahora se activa que al frente de ello esté el secretario de organización del Partido Socialista y algunas personas de ese partido nos advierte un poco del momento tan delicado en el que nos enfrentamos y que pone de manifiesto que Sánchez no quiere ir, aunque no tenga los votos, no está dispuesto a irse de ninguna manera del poder. Y el asunto y el problema es que las raíces espurian, porque la motivación de toda esta parafernalia administrativa o burocrática parte esencialmente de la ofrenda que él siente, que el presidente del gobierno siente por el hecho de que cree que a su mujer se le está dispensando un trato injusto por el hecho o por la circunstancia de haber sido procesada judicialmente. Es muy interesante, siempre es interesante volver a Manual de Resistencia y ver lo que decía el viejo Pedro Sánchez. Por ejemplo, ahora que los digitales somos tan atacados porque somos los más críticos con el gobierno, en aquel momento decía que el mejor periodismo él se lo había encontrado en los medios digitales. Más periodismo y más autenticidad que en los medios digitales que en la prensa escrita. Pero claro, en aquel momento, en ese libro, también criticaba a los bulos por el gobierno Frankenstein. Que vaya, mira tú por dónde hemos tenido dos, no a falta de uno. Bueno, si hay una cosa evidente. Si no hubiera sido por la prensa y las denuncias que hizo en aquel momento y en otro momento de la historia de España ha hecho la prensa sobre casos de corrupción o por determinadas investigaciones judiciales, Sánchez en modo algún hubiera llegado al poder. Por tanto, Sánchez sabe que para mantenerse al poder tiene que tapar, amordazar a la prensa crítica y por otro lado, digamos, intervenir el poder judicial. Para sostenerse al poder, y él lo sabe. Y por eso, cuando se ha visto en esa situación de peligro, que es el procesamiento de su mujer por utilizar, hacer, convertir la Moncloa en una oficina de negocios particulares. Bueno, no solamente la Moncloa, incluso Radio Nacional de España, que lo llegó a cerrar en un momento para grabar un podcast. Por tanto, se ha dado cuenta del peligro y en esa situación de peligro es cuando hace esta ofensiva con este mal llamado plan de acción democrática, que es un plan de acción contra la democracia, contra la prensa y el poder judicial. Porque se ha dado cuenta que son sus grandes enemigos que están poniendo en manifiesto la situación en todos los negocios turbios que se están haciendo, utilizando su posición preeminente en el poder. ¿Y qué os está pareciendo el papel de las asociaciones de prensa cuando se ha anunciado este plan, cuando se empezó a hablar de él ya entonces, después de esos días de reflexión de Sánchez? ¿Crees que las asociaciones de periodistas están a la altura de lo que está ocurriendo, de la amenaza que hay frente a nosotros? Bueno, yo creo que no. Es decir, que la federación, la FAPE, que respalde una gran parte de ese plan, me parece absolutamente atentatorio que pueda producirse en esa línea. Hay que tener en cuenta que ese plan contra la prensa democrática, contra la prensa crítica de Sánchez, contempla dos hitos. Por un lado, definir quién es el periodista, quién es poder ejercer el periodismo en definitiva, y por otro lado, un registro de medios de comunicación. Eso nos retrotrae exactamente a 1938 a la ley de prensa de Franco, que Franco era el que decidía quiénes son periodistas, hasta el punto de que el periodista de honor y el periodista número uno de España, de la asociación de la prensa, es el propio Franco, dicho sea lo cual, y por otro, el registro de qué medios pueden registrarse y, por tanto, pueden ser legales. Eso hubo en España. Hubo durante mucho tiempo que diarios como El País o Diario 16 en su momento no podían ser inscritos en su momento y tuvieron que demorar bastante tiempo, hasta la muerte de Franco, para poder, digamos, publicarse y, por tanto, es un proceso que ya lo conocemos y ya existe. Lo hemos vivido en España y ese existe en otras dictaduras, en su propio de dictaduras, en el que los periódicos, lógicamente, se convierten en órganos alineados con el poder y, por tanto, órganos de propaganda y se atienen a ello. Y luego, otra circunstancia muy importante, el tema de la transparencia de la publicidad institucional. La publicidad institucional está siendo utilizada por Pedro Sánchez y por el gobierno, precisamente para favorecer a los periódicos que están en la línea del propio gobierno. Y eso sería bueno saber a dónde se destina ese dinero y, por otro lado, los planes de digitalización de los propios medios también se destinan para favorecer esto. Y luego, hay otra circunstancia que es muy llamativa. Es decir, cómo se han hecho dos trampillas, se han anunciado dos trampillas que se llama la discriminación positiva. De tal manera que, si tú estás editado en una lengua cooficial en este momento, el catalán, está a 60 de la aplicación de esta ley. Por tanto, las webs nacionalistas, las webs independentistas, van a seguir recibiendo muchísimos fondos públicos que están por encima de su audiencia y de su interés general. ¿Y qué puede pasar con el resto de medios? Que aquellos medios que cumplimenten la agenda del gobierno, pues, lógicamente, se beneficiarán de esa discriminación positiva y le darán, por encima de cuál sea su tirada, cuál sea su discusión, cuál sea su impacto, los dineros que el gobierno que estima por otro, oportuno. Es decir, lo de siempre. Al enemigo plata y al amigo, pues, el favor. Yo estoy con que, probablemente, Pedro Sánchez, con respecto a la gestión de la publicidad institucional, tiene mucho que aprender, o probablemente yo lo haya aprendido, porque es patente que los grandes prodigadores del maná institucional en la política de publicidad en los medios de comunicación han sido los catalanes, los independentistas catalanes, en lugar, pero no solo los independentistas catalanes. Y no hay más que consultar la política de subvenciones institucionales, de publicidad institucional de los sucesivos gobiernos del PSC, de la época de José Montilla, o ya de Ciu con Artur Mas y sucesivos. Y, en cualquier caso, con respecto al papel de las asociaciones de prensa, yo creo que ahora se echa más en falta, o debería echarse más en falta que nunca, la ausencia de una colegiación profesional en el ámbito del periodismo, como primera reflexión. Y, en segundo lugar, yo creo que las asociaciones, puede que se hayan inhibido un poco o no hayan tenido el énfasis esperable a la hora de objetar este atropello por el simple hecho de que sabemos que este gobierno, los órganos no vinculantes o cualquier entidad no vinculante, no la toman en consideración. Ni siquiera las propias instituciones, como el Consejo de Estado u otras, que han sido creadas, precisamente, para asesorar al gobierno de turno, pese a que su peso no es decisivo. A parte de que hay una circunstancia importante con relación a la reacción de la FAPE, que el primer empresario de prensa en España es el gobierno, que es el que acapara más medios de comunicación. Y el principal contratador de periodistas es el propio gobierno, tanto en medios públicos o próximos a los medios públicos o medios gubernamentales, y, por otro lado, todo el aparato de la administración del Estado, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que el gran voto, el gran apoyo de la propia FAPE, está derivado de esa circunstancia importante, que el mayor empresario de prensa en España es el gobierno y el mayor contratador de periodistas es el propio medio público. Por tanto, los periodistas no se van a enfrentar a ese poder que, lógicamente, depende. Y, bueno, en cualquier caso, también el gobierno tiene ya preparada su nueva dialéctica. Para el PP es por qué votas en Europa una cosa y en España otra, cuando no tienen nada que ver. Y los periódicos que seamos críticos, pues es porque somos los pseudo-medios. Eso, los que somos críticos con esta medida es que estamos ahí. En fin, bueno, pues hasta aquí nuestro debate. Muchísimas gracias, Francisco Roser. Muy bien, Borja. Y muchas gracias, Isaac Blasco. A ti, Borja. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y aquí estamos, de momento. El cuarto poder es importante. Sé que esto es difícil trasladarlo porque nosotros somos periodistas, vivimos en una burbuja, pero su trabajo diario, sus pensiones, depende también de la labor de los periodistas y de que hagamos una buena labor y que hagamos una buena vigilancia de los verdaderos poderosos. Muchas gracias por vernos y por leernos. Gracias. 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 Gracias.